Hoy se conmemora el día de la candelaria, aunque para muchos este día significa que la persona que le salió el niño en la rosca de reyes es el encargado de pagar los tamales y el atole es mucho más que eso, ya que este día conmemora a la Virgen María, esto por su purificación después del nacimiento del niño Dios, pero para ello nos asiste el padre Aurelio Saldívar que nos explica acerca un poco más sobre la celebración de este día. El día de hoy, jueves 2 de febrero, para nosotros los católicos celebramos el día de la candelaria, la candelaria por la procesión que se hace con las velas, simbolizando y significando que Jesucristo es la luz de la nación, también es la fiesta de la purificación de María, de acuerdo a la tradición mosaica se pedía precisamente que después de los 40 días de nacimiento se llevase el niño a presentar al templo, por ello es también fiesta de la presentación del niño Jesús. ¿A qué se refieren con la purificación de María? María va pues al templo a purificarse, a ofrendar de acuerdo a la posición monetaria, ya sea un cordero, unas tórtolas o unos pichones, en este caso estos ofrendan unos pichones, María y José, por su condición económica, entonces se hace la presentación del niño Jesús, es entonces cuando Simeón y Ana reconocen a este como al que habría de nacer, como el luz de las naciones. Como parte de la celebración de este día es que las distintas parroquias de la comunidad se lleva a la misa ceremonial, esto para luego continuar con la convivencia donde se comparten los deliciosos tamales. Por lo regular todas las parroquias tienen la celebración por la tarde, se hace la procesión con las velas, por eso es el día de la candelaria, de las candelas. Misa del día de hoy habremos precisamente de leer, ya de acuerdo a las tradiciones, también el día de hoy es el día que pagan aquellos quienes han salido el niño en la rosca con los tamales, pues esto de acuerdo a la tradición mexicana, cultura de comer, cultura de nuestros antepasados, y se aprovecha, vaya, después de la celebración, pues estar con la familia en la cena comiendo unos ricos tamales. Uno de los simbolismos principales es la luz, a lo que se refiere que es el inicio de una nueva era guiada por la paz y la armonía. El simbolismo y el significado de que Jesucristo es la luz de las naciones, estamos hablando que estamos terminando el tiempo de la Navidad con 2 de febrero, el día de la candelaria, pues hemos celebrado el nacimiento, la encarnación del Emanuel, del Hijo de Dios, vaya, no solamente en el ámbito mundial, sino en nuestra vida personal. A partir de ahí, para muchos de nosotros tiene referente, y es el antes y el después, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, antes del nacimiento y después del nacimiento en él, lo que es la luz, la nueva vida que nosotros adquirimos. Para ello, el Padre Aurelio, junto con todo el equipo de la Parroquia de San Mateo, es que se preparan para realizar una celebración para este día en la cual invita a toda la comunidad. Aquí en la Parroquia de San Mateo tenemos, de acuerdo a la religiosidad popular, los padrinos levantan al niño Dios, que es levantable, le bañan en aromas, en mirra, le dan a adorar a la comunidad, tendremos la procesión con las velas, tendremos luces de bengala, repartiremos velas para toda la comunidad, después de la misa repartiremos bolos y repartiremos champurrados y buñuelos, primero días, hoy a las 7 de la tarde. Asimismo, es que se le invita a la gente a conocer un poco más de este día y participar en las actividades referentes al Día de la Candelaria. Invitar a toda la comunidad para que estos signos no solamente se queden en lo externo, sino nos lleven a lo interno, nos lleven a encontrarnos y sobre todo nos lleven a encontrar a Dios precisamente en nuestra vida. De esta manera, así como Jesús de Nazaret es la luz, es la vida, nosotros podamos ser precisamente esto, la luz, la vida, para sí mismo y para todos aquellos con quienes tenemos la dicha de estar. Para NET Información Total Multimedia, Ángel Enríquez Música